Alfredo Gelman desde Italia. Buen día, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, yo estoy bien y con ganas de hablar. Bueno, yo, como hoy es 15 de octubre, dentro de dos días se celebra otro aniversario del 17 de octubre. Así es. Y entonces quería pedir tu autorización, Martín, para contar una anécdota que me parece bien al caso. Dale. Que es así, en el año 76, 1976, todavía existía entre la Argentina y la Italia una línea de naves que hacía regularmente el viaje, sobre todo la compañía Costa. Por eso no es de extrañar que en octubre de 1976, cuatrocientos muchachos y muchachas argentinas nos juntamos en esa nave, todos exiliados, cada uno con su problema, cada uno que llegó a esa nave partiendo de una enorme dificultad y de enormes problemas de todo tipo, como ustedes entenderán, y nos juntamos en esa nave cuatrocientos muchachos y muchachas. Ahora, el 17 de octubre nos encuentra en Altamar y vamos todos al comedor como si fuera un día normal, hasta que uno de cualquiera de nosotros, no recuerdo quién, se para y empieza a cantar la marcha de los muchachos peronistas. Ahora, los cuatrocientos eran de todo, peronistas, comunistas, trotskistas, del movimiento católico, algún radical, todos exilados, pero no peronistas. Sin embargo, no se imaginan con qué emoción los cuatrocientos cantamos la marcha, con los brazos en alto, terminamos todos abrazados, terminamos todos llorando, la marcha nos unió, después cantamos el himno. Pero me parece bueno recordar... Sabían hasta los que no eran peronistas. ¿Cómo? La sabían hasta los que no eran peronistas. Hasta los que no eran peronistas. La marcha la cantamos todos con una emoción como si fuera realmente el himno nacional, que después cantamos, ¿no? Todos la cantamos. Una anécdota que me parece bien al caso, porque dice que cuando la gente siente algo, cuando la gente quiere algo, está más allá de las, digamos, creencias políticas. Y en este caso, la unidad se dio con la marcha que simbolizaba la unión de todos los argentinos. Bueno, de Italia les comento que en este momento está sacudida por una serie de manifestaciones en la calle, muy masivas, con muchísima gente, en diversas ciudades de Italia, que van a la calle pidiendo, sobre todas las cosas, independencia y seguridad para la Palestina. No es el apoyo a Lamas, no es el apoyo a Lamas, si la condena a cualquier acto terrorista, sea de Lamas y sea también del gobierno de Israel, que está comportándose como se comportaban los nazis con los hebreos. Y estas manifestaciones piden, sobre todas las cosas, como digo antes, que la Palestina pueda tener un futuro independiente, seguro y en paz con sus vecinos. Esperemos que esta se pueda dar. La situación en general en Europa es muy tensa. Como ustedes saben, yo me corro un poquito a Francia a veces. Entonces, cerraron el Louvre, cerraron todos los museos, acudillaron a un profesor allá en París, y acá se temen actos de todo tipo, lógicamente algunos motivados por la bronca, otros motivados seguramente por algún tipo de provocación, que nunca falta en estos casos. El motivo político italiano también se ve enardecido, por así decirlo, con la lucha que se está vibrando en estos momentos por el presupuesto nacional. Es decir, hay un presupuesto, la derecha hace un presupuesto donde no contempla puntos fundamentales, como por ejemplo la sanidad, donde no le dan fondos para corregir el déficit enorme que tiene en este momento la sanidad italiana en relación a sus necesidades, y a su vez no contempla una reivindicación que lleva ya su tiempo, y ya están defendiendo mucho los partidos de la izquierda, los partidos del centro izquierda, que es el salario mínimo. Estas cosas no están contempladas en el presupuesto, por eso el presupuesto se está discutiendo con mucha dificultad. Los sindicatos están hablando de que si estas cosas se profundizan, irán otra vez, como en el pasado, a la huelga general. Se está discutiendo mucho en Italia también el caso de una jueza que participó en manifestaciones en defensa de los inmigrados hace ya tiempo, le filmaron esta participación, y ahora, digamos, se polemiza sobre si los jueces tienen o no tienen derecho a participar en actividades políticas, en actividades, en este caso, digamos, de derechos humanos, como es la defensa de los inmigrados. En torno a esto se está liberando también otra batalla. O sea, lógicamente, el gobierno quiere eliminar a esta jueza de las filas de la justicia italiana. Los jueces en bloque la están defendiendo y junto a ella la opinión pública más progresista de Italia. Quería también hacer una reflexión. Y justamente hace un par de domingos Horacio planteó con mucha clareza de la, digamos, la sombra que corría sobre el fútbol italiano en relación al tipo, a lo que se llama escomesas, o sea, a las apuestas. Bueno, en este momento hay 30 jugadores y dirigentes del fútbol italiano bajo proceso, investigados por la justicia. Dos del seleccionado italiano tuvieron que dejar la concentración y volver a su punto de origen porque el juez del lugar los esperaba para juzgarlo por estos delitos, porque no pueden, lógicamente, los jugadores profesionales apostar. No se sabe si a favor de ellos mismos o en contra de ellos mismos, pero es una cosa prohibida. Y esto, por supuesto, está provocando una especie de terremoto en este fútbol porque hay jugadores, pero hay dirigentes, hay procuradores que son los que se ocupan, digamos, de las finanzas de los jugadores. Y todo este mundo y este mundillo sobre el fútbol está mostrando que no todo es limpio, que no todo es solamente deporte. Así que es un tema que está acá muy en el aire. Bueno, yo pienso que estas son las cosas más importantes que les quería comentar hoy. Por supuesto, el domingo próximo no estaré. Me iré a Roma a votar, como muchos de los argentinos que acá vivimos, esperando poder celebrar, al menos que entremos al balotaje. Y luego veremos cómo podemos ganar. Si no hay preguntas, acá estoy. ¿Cómo reaccionan los italianos ante lo que está sucediendo en Medio Oriente? Porque Italia, igual que España, ha tenido una gran influencia del pueblo árabe en la antigüedad. Bueno, Carbone, lo que decía al comienzo, hay montones de manifestaciones en la calle. Hay miles de personas que salieron a manifestar en las calles en defensa de la Palestina. Vale decir, no en defensa de amas. En defensa de la Palestina, en defensa del derecho que tienen los palestinos a tener su propio Estado, su propia nación. Entonces, salieron árabes, salieron italianos, salió la izquierda, salieron sindicatos. Y eso es una cosa que se ve, se palpa, digamos, en todas las noticias que están llegando desde diversos puntos de Italia. Así que, lo que te puedo decir es eso, que hay un sentimiento general, no de defensa de amas. Nadie puede estar, digamos, de acuerdo con el terrorismo de ir a matar civiles. Al mismo tiempo, hay una condena, que fíjense en que es una condena de la Comunidad Europea, o sea, la Unión Europea le pidió a Israel que no ataque, que deje tranquilo a Gaza, que no vaya a profundizar el tema, que hay un desastre humanitario incalculable. Ya no tienen agua, no tienen luz, y si el Estado israeliano, que yo digo se asemeja mucho a un Estado nazi, quiere invadir con las tropas, va a ser una matanza, va a ser una catástrofe enorme. Entonces, la gente acá está en esa línea, por decir, de condenar todos los que sean actos de terrorismo. Fíjense que justamente los israelianos muestran a los chicos que Amas en su ataque mató, dicen algunos lo decapitó. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Uno condena firmemente y con indignación ese tipo de cosas. Al mismo tiempo, la UNICEF dice que los bombardeos de Israel en este momento produjeron ya 500 chicos muertos y 1.500 chicos heridos. No hablamos de adultos. Chicos, 1.500 chicos muertos, 1.500 chicos heridos. Ahora, no es lo mismo una banda de terroristas tipo Amas que un Estado que se dice democrático, que tiene, digamos, su trayectoria de parlamento. Agrega algo, Nora Lafón. Sí, yo lo que quería decir es que realmente el otro día nosotros acá también fuimos a la Embajada de Palestina para expresar nuestro apoyo. También acá está pasando esto, ¿no? Para decir, porque nosotros tampoco creemos que todo lo que se ve en la televisión sea lo que pasa y también nosotros creemos que los palestinos tienen derecho a un Estado libre y soberano. Claro, así es, así es, Nora. Creo que ese es el sentido general. Lógicamente, la colectividad israelita acá está muy preocupada. Las sinagogas están bajo control policial, se temen atentados, pero hay que entender que siempre en esto, a este río revuelto, alguno quiere sacar ganancias, que algunas provocaciones seguramente estarán en juego, estarán, digamos, en el aire, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias por este informe, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, hasta dentro de dos domingos, entonces. El domingo próximo, ¿está la audición el domingo próximo? ¿La hacen igual? No lo sé. No tenemos... Bueno, yo no estoy, ¿eh? Yo no estoy. Voy a votar. Parece que sí. Tengo que ir a Roma a votar. Sí, sí, sí. Puedes llamarle a Roma, tal vez. Sí. Hasta pronto, entonces. Dale, un cariño. Buen seguimiento del programa. Muchas gracias. Chao. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad? No, 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 no